Saquemos aquello, hay más, estamos aquí. ¡Me pierdes, muchachos! ¡Me pierdes! ¡Te reclamos, Sergio Mayer! ¡Te reclamos! Eso me encanta. Por ahí me enteré, además, que Paula Durantes está queriendo aclarar algo que dijo mi amigo Cafia. A ver, que dijiste que estaba un poco guanga. Tú la has tocado, la has sentido, la has palagado. ¿Cómo sabes que está guanga? Platícanos. ¿Por qué la has visto en el gimnasio con flacidez? ¡Ay, Dios mío! Bueno, él es un caballero. ¿La has visto? Vamos a ver qué te dice, Carmen. ¿Qué dice Paula Durante? Y ahorita, ¿qué nos diga, Cafi? Sí, pero no quiero que me pongan en los ojos. ¡Y los ojos! Pero bueno, yo sigo en el dicho de que no es así como apareció en las fotografías. No está como apareció en las fotografías. Sí se utilizó el Photoshop para esa sesión de fotos. Pero en todas nos... En otras se mandan. En otras se mandan. Una cosa es que a ti te quiten a lo mejor lo prieto que tienes en el hombro o lo percudido del codo. Y otra cosa es que a esta sí le ayuden totalmente a ponerle una firmeza que... No me gustaría que me hicieras la pregunta porque te voy a decir por qué. Porque si no sabes que te voy a preguntar... Porque tú que eres la jefa de información, también deberías de meter los reclamos que nos hacen a todos los conductores. No nada más al mío. Pero a todos los metros. Porque nada más te gustó ya que me estén fregando. Yo tengo una pregunta. Yo tengo otra pregunta. Ah, no, yo me aguanto, mi reina. Pero también que todos coludos o todos este... Sí, oye, porque yo ahorita voy con una cámara con Susana Zabaleta y también quiere reclamarte cosas. Diario le ponemos la cámara a Susana Zabaleta y te doy mi palabra. Entonces hay que ser muy exitoso. Con todos. Alex, querido, nos vamos a pelear tú y yo, ¿no, verdad? Sí. 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 ¿Saben qué? Le voy a explicar a Alex Cafi porque él ya tiene mucho tiempo trabajando con nosotros pero recién regresó. Yo no mando a los reporteros a que les pregunten ¿Habla mal de Alex Cafi? No hay semana que no me vaya yo limpio. Es que algo que dices. Sí, mi vida. Pero si todavía van y asusan a la gente. Si todavía van y asusan a la gente. Es muy polémico, Alex. Pero ya la vieja tenía la posibilidad. Lo que quería decirme me lo hubiera dicho en el satélite o en la terrena. No hubo tiempo. Pero otra vez mandaron ahí. Pero trae colita, trae colita. Mira, yo te voy a decir algo. Realmente los comentarios que tú das Yo aguanto. Sí, sí son diferentes a como lo comentan las demás. Porque ella lo sabe que yo aguanto. Pero también si todavía... No, no, no. No, no, no. Esto es chiquito comparado con lo que tú has vivido. No, porque ya cuando te agarran de carne de cañón te molesta. Pítale, crema. Ya cuando te agarran de carne de cañón molesta. Si yo digo al bolígo, ¿sabes qué? Yo la vi en el gimnasio. Sí, pero Manuel Andrés estaba en una posición muy difícil porque él tenía realmente es un caballero. Es un misterio, es un primerísimo actor. Evidentemente no va. No iba a decir si tiene el aguayón todo flácido. Era una posición muy difícil para Manuel Andrés. Ahora te voy a hacer mi posición. Además de esto, además de esto, estos son paleros. Se recuerda la nana, dice. eran paleros de Paola Durán. Que es muy respetable. Pero como dices tú, mira, espérate tantito. A ver, dígame. Tú y yo, fuera de esto, de este set, hemos compartido el pan y la sal. ¡Ahhh! 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 No, no me voy a pelear con Flor Rubio. No me voy a pelear porque hemos compartido el pan y la sal. Aquí hay una persona a la que tú y yo queremos encima de muchas cosas. Y yo me quiero a ti, por eso no me quiero. Pero sí me duele que me agarren de carne de cañón porque todos podremos tener reclamos. ¡Ale, querido! ¡Ale, querido! ¡Ale, querido! ¡Créemelo! ¡Créemelo! ¡Esto sale natural! ¡Tú creas controversia, Kaffi! ¡Tus comentarios crean controversia! O sea, no cualquiera los crea. ¿Tú te acuerdas que Susana Zabaleta ya me reclamó aquí en el programa y que yo le respondí? ¡Ale, querido! ¡Ale, querido! ¡Esto es poco pa' ti! ¿Cuándo han dicho algo de Dulce Poli? ¡No, Dulce Poli! ¿Quién te reclamó? ¿Quién te reclamó? ¡No, Dulce Poli! 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 ¡Ay, no me acuerdo! ¡A Peter, ayer Galilea! ¡Galilea le reclamó a Peter! ¿Cómo dijo el doctor Soberón? Que ladren perros porque en el camino ¡Claro, vamos! ¡Tú creas! ¡Tú creas! ¡Cabárgale más! ¡Cabárgale más! ¡Qué buena cabalgata! ¡Alguien te metió y no te lo tomes para cargar! ¡No, no, para nada! ¡No necesito que nadie me meta ideas! ¡Porque tú eres... ¡Que nadie te meta nada, Kaffi! ¡Tampoco me gusta que me agarren ya de... ¡Nunca me imaginé que tú reaccionaras a ese momento así! ¡Bien de dignidad, Sergio! Yo creí que ibas a responder cosas que... ¡Ya yo respondí ese día! Ella tenía el chance y tuvo la misma oportunidad que yo de poner su punto de vista. Pero muy maricona, muy maricona ocupa después una cámara para seguir rajando. Cuando el tema ya había quedado zanjado, el tema quedó zanjado ese día. Pero tú sabes cómo se le da continuidad a las notas y hablamos de las cosas como siempre. Sí, mi vida, pero tú la tienes muy fácil, adorada mía, porque tú eres blanca, tú eres transparente, sí, tú. ¡Ay, bien, Ale! Pero ponte un poquito en mi lugar. ¡Eso es que sí! ¡No, vámonos! ¡Ahora, no, 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 no! Y tú eres negro, oscuro. ¡Muéstrame el poder, café! Yo soy negro, oscuro. ¡Nex! ¡Nex! Está sensible, Alex. Bueno, vámonos con...